¡Venga! ¡Vámonos! ¡Que me voy pa' acá! ¡Que me vente pa' acá! ¡Hola, Gracia Marinera! ¡Marinera y a mi de mi prajita! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Los días están apapados, guía! ¡Que los que deben, gracias! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa más bueno que me diga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que ya toman los calabres! ¡Con paruchos de los pijones! ¡A ver si encontramos otro! ¡Qué poco lo hicimos! ¡Que las entre los queridos! ¡Que más quiero los regales! ¡Y que los hicimos! ¡Ah, jajaja! ¡Sí, que me voy pa' acá! ¡V Staff! ¡Vámonos! ¡Que me vente pa' acá! ¡Vámonos! ¡Con la grasa marinera! ¡La salsa livera y el gire! ¡Bueno, majo! ¡Vámonos! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!